Y hola, 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 hola. Bienvenidos a esta edición de Iguana Vi de 3200 minutos. Donde... Este juego es mega difícil, pero mega. Vean esos iguanas espinosos. Pero peor que el Flower, eh. Nunca jugué uno de estos, pero... Tal vez ni sea guía. Pero lo voy a jugar. Ya me cago en la puta madre, no puedo llegar ni al Medium, boludo. No puedo llegar. Pregir cosa es pauseo. Pero... No sé, a ver. Va a estar un año. Ya, pero... O sea, no llega... ¿Cómo se supone que voy a jugar este juego si no llega? O sea, no puedo empezar a jugar si no... Ahí llegué. Encima saltó solo, boludo. El teclado de mierda. Me cago en la puta madre. Un salto pixeloso. Este. O sea, si hago tick, muero porque vas corriendo, ¿no? O sea, mi teclado es una verga. Tifra de esos teclados de netbook, sí. Bien. Uy, no te creo. Dios. ¿Qué me está pasando si este juego es difícil? Bien, ya está. Oh, ese. Ahí está. Salvamos ahí. Doble salto no se hace porque me rompo el orto, seguro. Ahí está. No. 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 No te creo. No te creo. ¿Qué pasó? No te creo. No te creo. No te creo. No. No te creo. No te creo. No te creo. Uy, uy, uy Ay, ay, ay Otra vez Es como un coquitito suave y salto Bien Que no toque el techo Uy, no, otra vez pixel Puta que te repario el culo A ver Coquito bien me salio Upa Mierda Pero otra vez al piso encima Bien Salta Voy a tratar de no hacer esa boludez de dejarme caer A ver Que me hace tanto enojo una iguana Perfecto Me cago Opa Pues No, no Ya la tuve que cagar haciendo estupideces ¿Dónde caigo? Mmm Esos saltos son muy, muy difícil Everywhere Pero la concha de tu madre Uy, Dios Para, vamos a hacerlo bien ahora Si Así nunca lo voy a hacer bien Hijo de puta Dale Ya me olvidé Como se hace este salto Ahí lo descubrí Listo Espera Pero sal Mantengo el shift Y salta doble Ahí está Buena ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Uy, Dios Bolu Mira Imposible nivel 1 Me salto el puto Camtasia Que renderizo un video recién Voy por acá No, sí Ay, casi Esperen que cierro esto Sí, listo Te hace re el Camtasia Este salto es muy hijo de puta Bolu Uy, no A ver Como mierda No, no, como mierda Pero Como que es medio Salto OP Boludo No es nada Fácil Pasar entre esas dos espinas ¿Habrá otra manera? Esperen, esperen, esperen No No hay otra manera Y parece Me suicido Pero no No salta Cuando toco O sea A ver Casi Pero es muy difícil Boludo Esto es igual A ultra Gamer Esco Ay, ay, ay Uf, uf, uf Se perro Ah Bien ¿Y ahora? Por lo que veo Ah Pues ¿Qué hice? No ¿Qué hice? No No Hay que salto, hijo de puta No 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 por el teclado que se va al toco un segundo y se va a veinte kilómetros cómo podemos hacer acá si muero después yo de acá bien no salto todo por tocar suavecito no anduvo y si toca fuerte se va a andar caro ahí está bien 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 no 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 agotar no pero ... Se hañé физ aquí de empezar. Se ha logrado ser de poner espacio en esta Привет. Para el covering, para el Delgado es la mejor de este puedes obtener el narcotráfico superior y en tu cuerpo, si taken laenschima de holding aX, no tapa de토ro de este saludo. Vamos a llegar ¿O no hablo e无 estirando Faculta? Te sientes que si estás rot Ethereum-Cos sizes thickly. Es un salto mega milimetricoso, boludo. ¡Ay, decime que llegas bien! Saltos everywhere. ¡Ah! Me salía eso y me iba de grabar. ¡No, boludo! ¡Mega épico eso! ¡Ay, boludo! ¡Wow! ¡Casi, casi! ¡Dale, dale, dale! ¿Será posible? Es el mega salto, boludo. El mega épico. Estaría bueno que salte también, doble. Sí, doble. ¡Uy! ¡No te creo! ¡No, no, no! Esto es lo difícil, boludo. ¡Mirá! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me sale más, eh! ¡Ah, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy...! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Jesús! ¡Hijo de puta, boludo! No, no, no me sale nunca más eso Ay, Dios Pero será posible que lo haga tan mal No, boludo, ese salto es el peor de los tres que tengo que hacer Uno Ay Uy No te puedo creer que ese salto, pedorro No sale, te voy a perder Uy Boludo, dale Bueno, una más y despauseo cuando esté en donde el último salto es arpadísimo A ver, no Pauseo Oh Llegué de una Pero es muy difícil, boludo No puede A ver No quiero espausear porque voy a tener 20.000 videos después Solo por ese salto ¿Por qué salto así? ¿Será posible? Ahí está Ahí me salió Y no me sale más Que no muera contra la pared Graba por lo menos Bien No te creo, no te creo No pensé llegar tan lejos No, por favor Dios Oh 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 Ah, no Me no S rods Llegaré. Ok, Jesús y Martínez. Pa, 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 pa. El salto que no llegás. A ver, uh... Uh, el coco. El guard está ahí. Ah, no. Uy, no. Pero, wey, toqué otro... El botón no hizo el saltito. Perfecto, boludo. Te juro que nunca pensé que iba a llegar tan lejos. ¿Y ahora? Eh, eh, ¿y acá? Te salto, boludo. Ahí está. No, este sí que es imposible. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. No. ¿Qué me está...? Despídanse de... ...del video. Ah, no. Qué pelotudo. Pensé que era ese salto imposibilisísimo, pero... Se ve que me confundí. Ah, soy un tarado yo también. Buena. Pero no, no te creo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy jugando tan bien? Se ve que no llego, ¿no? Estoy mal acá, ¿no? ¿Qué hay acá? No hay nada para hacer esto. A ver. ¡Hijo de puta! Ahí está. Un saludo. Se ve que no, no. A ver. Es de un solo salto. No, no es de un solo salto. No sé. No sé si me da el ángulo para hacerlo. ...pixel, toque y se fue al cielo. Mucho que estoy en el lado de este lado por el futuro. ¿Quieres que es el aumento por esto? La verdad... Quiero ver, yo... Aquí se encuentro en el camino si se encuentro en el camino. Vamos a ver, vamos a ver. No te preocupes. Que se encuentre en el camino. Uno es el camino que se supone que no es la misión. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Si, ¿por qué no me voy a hacer? No lo voy a hacer. ...¡No puedo hacer nada! ¡Vamos! ¡Que no estoy bien! ¡Vamos! No, 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 no era así el salto. No, no le veo la forma a ese salto, la verdad. Bueno. Otra vez los pixeles. A ver qué pasaba por ahí. Ay, mira. A ver, a ver. No, 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 no llega. Ya entendí. Ya entendí. No, yo no llego. Es que es como, no sé, raro. Uy. A ver, a ver. Capaz tengo que saltar más menos. O sea, dejarme caer y un Tuki. Nada más. Un Tuki de salto, a ver. Y un poquito más de Tuki. Bueno, dale. Una hora. Casi llego. A ver. Menos Tuki, menos. Pero. Ahora ni salta, mira. ¿Cómo mierda hago este salto? A ver. Voy a ver si es por otro lado. Que no estoy prestando mucha atención. Se ve que es por ahí. No. Y el salto que viene después. Tengo que aprender a hacer esto. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entiendo? O sea, estoy pensando. Porque no sé cómo se hace este salto. 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 Y acá, chao. No te creo. No, no, no. ¿Qué está pasando? Será mucho. A ver, a ver. Si yo hago despegue, la actitud le hice el cons ich asp. Estamos en movimiento. Este es el camino de la izquierda. ¡Soy al cabal, aquí están los bandidos! ¡Soy al novedad! No se os pudo ir como no darse el horno de todo! ¡Soy al menos que se lo corral! ¡Soy al brazo! ¡Soy al modo frag! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pienso que enojo a iguanas, no se crean que soy... Oh, me la paso fan de iguanas. Es la primera vez que jugo uno de estos iguanas. Que son pura espina. Vaya, y el N, pero el N no se compara con este. ¿Qué pasa? ...Pero... ...Hasta el mismo modo que no hay otro modo. ...Esto es lo que hace por aquí, no hay problema. ...Eso es lo que hace. ...Eso es lo que hace para que te guste. ...Eso es lo que hace para que te guste. ...Pero si no, no te guste. ...No... ...Imposible en mod 1. ...¿Me dejo? ...Te cuesta. ...No es lo que hace. A veces lo voy a dejar hasta acá porque un intento más va, una llegada lejos y lo dejamos, no te creo, lo voy a dejar, ya está, bueno gente espero que les haya gustado esta edición, tal vez juegue otra, no me pidan terminarlo porque capaz después se pone más imposible. Así que nos vemos en la siguiente edición, adiós.